¿Qué tal peña? ¿Cómo andamos? ¿Estamos todos bien? Beso me alegro Pues nada, mira, fijaros que impresión 3D Fijaros Con mi impresorita No le falta detalle, fíjate que cuanto más la vez más chula queda Sin hacer nada después de imprimir Directamente ha salido así la máquina Excepción de algún hilillo que le he quitado Pero nada más que eso Fijaros que nivel de detalle Y fijaros que parece que eso que dicen tanto del PLA Parece que ha salido, parece que está hecha con impresora de resino Y no con impresora de filamento Y no estoy usando una máquina importante Estoy usando una Ender 3 O sea, una Ender 3 prácticamente es la impresora que tenemos todos Y como he conseguido esto, ¿tú quieres también hacerlo? Pues en este vídeo te lo enseño ¡Vamos a ello! Fijaros, aquí tengo esta muestra Un dragoncito, claro, no sé si la cámara lo capta bien Pero fijaros que detalle, que niveles de perfección Yo hasta incluso yo me quedo alucinado Yo tampoco soy un experto en impresión 3D No te creas que dices Con este tío es que lleva imprimiendo toda la vida Desde que salió, ya sabes, no Yo prácticamente llevo la impresión 3D Parece que dos meses nada más ¿Cuál es el secreto para esto? Tener bien calibrada la máquina Y no solo bien calibrada la máquina Bien calibrada la máquina con respecto al material que vamos a usar Si usemos todos los test, los calibramos Vemos los resultados y aplicamos los resultados a nuestro laminador Que en este caso es lo más seguro que sea cura Te van a salir así de perfectas Así que cuando termines este vídeo Te recomiendo que te vayas a la descripción Y te voy a dejar una lista de reproducción de mis vídeos De todos mis vídeos en el que te enseño todos los test Tienes que hacer test de temperatura Test de flujo, test de calibración Eso es para el material Después test de pasos Y test de nivelación de la cama Al principio de la... Para que te quede todo fete Pero bueno Vamos a ver como he hecho esto En cura Y así te vale con truquillos Porque también aparte de todos los test Que es muy importante Para usar piezas muy detalladas Pues hay que tener un pequeño Pequeños ajustes que tenemos que tener en cuenta Y que también tenéis que considerar Que cada pieza es distinta O sea, tú no te dices Esto es ciencia cierta Así No Más o menos te voy a dar las pautas Y ya con eso ya tú podrás ir jugando Vamos pa'l cura Bueno Ya estamos en el cura He cogido la pieza Tampoco Me pone mejor micrófono Lecho y no me lo coloca bien Tampoco es que tengáis que hacer esta pieza Básicamente La idea de este vídeo Es que cojáis Y el funcionamiento Bueno, voy a segmentar para que se vea bien Va a tardar un poquito de segmentar Porque es una pieza Que tiene mucho detalle Mientras voy shortando la chapa Tenemos que tener en cuenta Que está fijaros Que cantidad de cosas tiene En poco tamaño También tenemos En este caso Va a ir jugando Bueno No se va bien Hasta que Segmente entero Vamos a esperarnos Mientras esperamos que se semente Suscríbete al canal Dale al like Comparte el vídeo Y dale a la campanita Bueno Lo primero siempre Cuando trabajemos con una Pieza que sea Con mucho detalle Echemos un vistazo A la vista previa De como va quedando Y como se va haciendo las capas Por si vemos Algo raro Este sobre todo Estamos viendo Que fijaros Va creciendo Varios Múltiples sitios En el cual va a haber Muchas retracciones Fijaros Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí O sea que esta pieza Va a poner a prueba Nuestra máquina En lo que viene siendo Las retracciones Incluso en esta parte Si la tienes muy bien calibrada Un pelo Te va Algún que otro pelo Va a caer O sea Si o si Fijaros Ya Conforme ya llega Al ribaltor Esto lo va a hacer chupado Lo va a hacer con la punta De Como digo yo De la gorra Pero por aquí Va a ser Una auténtica prueba titánica En las retracciones Pero bueno Siguiente paso Calidad Vamos a ver los parámetros Lo más común Es que usemos nosotros Una altura de capa De 0,2 milímetros Para cuando es Algo tan detallado La ponemos De 0,1 La altura de capa inicial La dejamos 0,3 Porque es importante Que sea una buena capa Bien grande Bien gorda Para que saliera bien Por aquí No hay que tocar nada más Después las paredes Bueno esto es que La tengo yo De otra De otro Proyecto Como estaba Que suele ser dos paredes A 0,8 milímetros Y le vamos A poner Esto opcional No Esto es un por si Por si acaso Una expansión horizontal De 0,1 Un poquito Que es la expansión horizontal La expansión horizontal Para que os deis Una idea Es como Si nosotros La pieza Fuera un globo Y le inflaramos Un poquito de aire Se expande horizontalmente Se hace un poquito Más ancho Entonces nosotros Lo vamos a hacer Una mijica Una mijica Una mijica Más ancha Que no Que viene siendo lo mejor Después Relleno Como en principio Esta figura No hay Nada Especialmente A la altura Para Gran de este hecho Compone un Relleno Del 15% Suficiente Tipo de reparto de relleno Este generalmente Me gusta más Voy a segmentar otra vez De nuevo El giroide ¿Por qué? Porque el giroide A diferencia de los demás Se mueve en curva Y quiera que no Si hay algo Donde que apoyarse Hay más posibilidades De que con esta curva Toque más terreno Y con menos relleno Te valga suficiente Con otros son líneas Bueno Vamos a cancelar Porque va a tardar Lo que no está escrito Y ya lo he explicado Esto Material Esta temperatura Inicial Esta temperatura De impresión Es la que te da El test de temperatura Con el material Que vas a usar Por eso es muy importante Lo que he dicho Al principio del vídeo Que cuando terminéis De ver este Bajáis a la lista Y una de las sea La prueba de material Aquí A partir de esa prueba Aquí tenemos que poner 5 grados más Para que se adhiera mejor La primera capa Que es la más importante Que es la con la que empezamos Todo Después esto pues Entre 60 y 70 grados Y aquí está El siguiente Que es con el test de flujo Aquí tenemos que poner El porcentaje Que nos va a salir En el test de flujo Que también lo dejo En la En la descripción Del vídeo La lista Y uno de ellos El test de flujo Después la velocidad Lo común Pues es 60 milímetros Aquí Bajaría Vamos a poner Entre Entre 40 Entre 40 y 50 Pues 45 Ni para ti Ni para mí Más o menos Hay que reducir un poquito La velocidad Para que se entretene Igual que Hacemos las capas Más pequeñas Para que se defina Mejor detalle Con menos velocidad Para que el detalle Se defina mejor Después Aquí está Desplazamiento Que son las retracciones Tenemos que tenerlas Habilitadas Y aquí Estos dos parámetros Lo tenemos que hacer Con el test de retracciones Que también está En los vídeos Que te dejo En el En los enlaces Muy importante Tanto el test de temperatura Como el test de De flujo Como el test de retracciones Que además que he dicho yo Que esta Pieza Va a poner a prueba Las retracciones De tu máquina Es muy importante Que esto esté Bien puesto Y bien calibrado Aparte Los pasos De la impresora Para que así Imprima lo correspondiente Bien Y que la cama Este bien nivelada Para que saliera bien Todo eso Está en esos enlaces Todo eso Te va explicando Vídeo por vídeo No te lo pongo todo en uno Para que no te amargue la vida Y te quieras pegar un tiro Pero aquí Al menos con esto Pues poquito a poco Vas viendo uno Vas viendo otro Vas viendo otro Y lo haces No hay que añadir soportes Porque se ve que crece Verticalmente Y crece bien Y ya solamente Es segmentarlo Imprimirlo Y enseñaros El mismo resultado Tan bueno Que he tenido yo Vosotros habéis visto El resultado Sin procesar ni nada Sin hacer nada Sin lijar Sin darle resina Sin nada Así no es como ha salido Cierto es que ha salido Un que otro hilito Sobre todo de estas puntitas Pero ya te he dicho yo Por muy bien que te salga Antes de las retracciones Algún hilito te vas a comer Pero bueno Se quitan Y ya está Pues nada peña Ya te he dado Todas las pautas Todo lo que necesitas saber Para imprimir Piezas en 3D Que tienen mucho detalle Ya sabes Aplícalo Y esto es como todo Prueba Ensayo Y error Cuanto más pruebas ahora Más experiencias tendrás Y mejor lo harás Pues nada peña Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Un pulgar fuerte hacia arriba Suscríbete al canal Da la campanita Para recibir notificaciones De futuros vídeos Y me gustaría verte el siguiente ¡Hasta luego!